Hola, bienvenidos de regreso. Vamos a realizar la primera práctica de este laboratorio en donde nos vamos a poner un poco ocurrentes, yo diría, ya que como no cuento con un binario elaborado para esto, pues vamos a utilizar ya un binario propio del sistema. En este caso, vamos a trabajar con el binario which password. Vamos a utilizar este binario, ¿no? Como saben, también existe otro usuario en este servidor, el cual es el usuario FIDEL. Yo lo que voy a hacer es hacer un user add y voy a llamar FDValero. Voy a llamarlo así. Voy a decir password FDValero. Voy a poner la contraseña y listo. Vamos a partir de ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un cp-a de este archivo, user bin password, a user bin password, en este caso, bk. Si yo ahora ejecuto el comando password, como pueden ver, aún sigue existiendo el bk. Es decir, tenemos dos comandos password, como pueden observar. Password normal y el password bk. Vamos a observar los permisos de ambos. Para que vean. Si ven los permisos de ambos, pues ambos tienen el sticky de setUserID. Es decir, que cualquier usuario que ejecute este comando, pues va a ser capaz de cumplir la función del binario que vendría siendo cambiar la contraseña. ¿Cómo comprobamos esto? Me vuelvo a ver como FDValero y voy a ejecutar este comando. Presiono Enter y me dice contraseña actual. Ahora me dice contraseña nueva. La repito. Y listo. Ya logré cambiar la contraseña. Incluso aquí me dice que fue cambiada satisfactoriamente. Esto ocurre porque este binario, el cual lo que va a hacer es cambiar la contraseña, tiene permiso especial. Pero ¿qué pasa? Si yo a ese binario le digo chmod usuario menos ese, si yo le quito ese permiso especial. Verificamos. Y como pueden ver, ya no tiene permisos especiales. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Me vuelvo a guiar como el usuario FDValero nuevamente. Y voy a ejecutar el mismo programa, el mismo binario, comando, a ver qué sucede. Me dice contraseña actual. Contraseña nueva. Y ahora ven el error. Dice Authentication Token Manipulation Error. Es decir, él no me va a dejar cambiar la contraseña. ¿Por qué? Porque se supone que va a hacer cambios en el sistema como root. Cambio que solamente puede hacer root. Como tocar el archivo de password, el shadow y muchas cosas que conllevan el cambio de la contraseña. Es por eso que me da el Manipulation Error. Ahora, ¿qué ocurre si yo nada más ejecuto, si yo ejecuto el comando password normal? Pongo la contraseña actual. Pongo la nueva hora. Y entonces sí me deja cambiar la contraseña. Este es el propósito. Este es un ejemplo clásico que yo siempre pongo o explico cuando me hablan del tema de para qué y cuál es el beneficio del Set User ID. Y en pocas palabras, en este pequeño laboratorio de menos de 6 minutos, donde perdimos un poco de tiempo, pues así es como único pueden demostrarlo de forma fácil y rápida. Entonces, espero que hayan comprendido este punto y nos vemos en el siguiente video.